Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión Edición Especial. Tenemos un tema a conversación muy importante, la fe en este tiempo de crisis. Con nosotros se encuentra el pastor Isidro Reyes Camilo y él se encuentra vía Skype desde Elizabeth, New Jersey. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastora Irene. Para mí es un privilegio poder compartir con usted y la audiencia este tópico tan especial acerca de la fe. Gracias una vez más por la invitación y aquí estamos para poder colaborar este tema tan lindo que es la fe. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, pastor, porque estamos viviendo por primera vez en nuestra vida, en nuestra existencia, una pandemia. Y es algo muy serio porque ha sido a través del mundo entero, pero esto trae mucha inquietud de parte de las personas, tanto de fe como las personas que realmente todavía no conocen a Dios, sino conocen otro aspecto de la vida. ¿Cómo es que podemos nosotros, pastor, exhortar a cada persona que ve y escucha este programa a que tengan esa paz y esa tranquilidad en medio de esta situación y que la fe la pongan por acción? Ok. Pues sí, entonces en tiempos como estos es importante traer el mensaje de la fe, no solamente para las personas no creyentes, sino también para los creyentes. Porque en los años que tengo pastoreando veo que muchas veces hablamos de fe, pero cuando llegan los momentos difíciles, las situaciones fuertes en nuestras vidas, pues vemos que la fe es un factor muy importante. Tener fe es tener paz, tener confianza, entender que Dios lo puede todo y que para Él nada es imposible. Si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, pues Él nos da la victoria. Pastor, muchísimas gracias cuando comenzamos, que le dejamos al Señor que entre en nuestro corazón, que se adueñe de nosotros para que Él sea el que guíe nuestras vidas, el que nos lleve a esa salvación que Él nos da gratuitamente por el simple hecho de recibirlo como Señor y Salvador. Ahí comienza la fe nuestra, ahí comienza la etapa del desarrollo de la fe. ¿En qué momento usted sintió el llamado? ¿En qué momento comenzó? Yo entiendo que ya tiene varios años pastoreando, pero ¿cuál fue el momento culminante que usted empieza a caminar de la mano de Dios? Bueno, yo tuve una juventud un poco fuerte, yo antes de ser cristiano era cantante, era curiógrafo, y a mis 20 años comencé la carrera musical, y al encontrarme en un mundo de droga, en este ambiente en el cual me estaba perdiendo, en el 1997 tuve la oportunidad de escuchar a un predicador llamado Juan Correa, que hoy en día pues Él está con el Señor, me habló de Jesucristo, me habló de que Él era el único camino, que Él era la única verdad, que Él era la felicidad, que Él era el único que tenía el poder de cambiar mi vida. En ese momento, ese mismo día tomé la decisión de entregar mi corazón a Cristo, y desde ese entonces pues le estoy sirviendo al Señor, desde el 1997, y le doy gracias a Dios porque eso fue lo que marcó la diferencia, mi vida, estableció mi vida que estaba totalmente arruinada, y pudo también darme la dicha de poder criar una familia, y tener un hogar estable, ya 32 años con mi esposa y Agustina, y para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Y en 1997 tuve ese encuentro con el Señor Jesús, y ahí comenzó a crecer mi fe en el Señor, todas las cosas maravillosas que Él nos ha prometido a través de su palabra. Esa es una de las cosas que la apasiona o lo apasiona a usted, que es la fe, impartir los mensajes de fe, conmover a las personas la importancia de desarrollar la fe. Bueno, estamos viviendo en tiempos sumamente importantes para poder nosotros ejercer la fe, porque es lo único que tenemos, es la fe de que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, de que Dios es el que realmente nos puede ayudar a transitar esta etapa tan difícil, donde las emociones del cuerpo, los cinco sentidos pueden tomar efectividad, ¿verdad? sentir ese sentir de estar conmovido por todo lo que uno escucha en las noticias, por lo que las personas nos dicen, los comentarios, tantas cosas, pero del púlpito que en estos momentos es cibernético, por el hecho de la distancia de cada persona que tenemos que ejercer ahora para la protección de este virus, de no tener acceso a este virus. ¿Cómo se siente en estos momentos y cómo es que usted ahora predica la palabra de Dios para impartir esta tanta necesidad de que ejercemos el músculo de la fe? Bueno, la mejor forma ahora mismo es como todo lo estamos haciendo a través de las redes sociales, llevando un mensaje vía telefónico con las personas que lo necesitan a través de la radio. Un tiempo estuve en la radio como doctor de una emisora llamada Radiovisión Cristiana Internacional y por ese medio, pues, podemos llevar el mensaje de la palabra. Hay que darle gracias a Dios por la tecnología, porque a través de la tecnología podemos llegar a muchas personas, algo que antes no se entendía, ¿verdad? Antes, cuando yo comencé, se hablaba mucho de que la televisión y que algunas cosas nos distraían del camino del Señor, pero ahora vemos que todo esto, de los cuales antes nos decían que era un poco contradictorio a lo que nosotros creíamos, pues, nos acerca cada día más a Dios. Bueno, gracias le doy a Dios que está la tecnología y vía tecnológicamente podemos llegar a hogares, podemos llegar a países, podemos llegar a personas que antes era difícil poder llegar y por esa razón le doy gracias a Dios también por el medio cibernético que tenemos hoy en día. Pastor, ¿qué nos puede decir sobre la fe en cuanto a la palabra de Dios? Bueno, primeramente, lo que yo entiendo por fe es creencia, esperanza en un ser supremo que está por encima de todo, el cual no tiene ningún límite ni ningún impedimento, que es nuestro Dios. Jesús, que es el maestro por excelencia, nos da mucha enseñanza con respecto a la importancia de la fe y esa es la parte en la cual yo me enfatizo mucho en la iglesia. Me encanta hablar de fe porque no es que yo lo predique, es que yo lo he vivido. O sea, cuando uno ha vivido algo, uno lo habla con certeza, uno lo habla con pasión. Y a mí me gusta cuando en Marcos capítulo 9, 23 y 24, Jesús enfatiza a un hombre y le dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y esa es la parte que nosotros tenemos que fortalecer cuando nosotros le creemos a Dios. Que creer en Dios, cualquiera cree en Dios. Dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios y ellos retroceden, pero no es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. Cuando uno le cree a Dios, es cuando la fe en verdad comienza a actuar en el ser humano. En momentos como estos, cuando uno pone su fe en Dios y uno le cree a Dios, para uno todas las cosas son normales. Cuando yo veo esta situación, esta crisis que está aconteciendo a nivel mundial ahora mismo, yo le creo a Dios. Yo digo, Dios, si tú permites estas cosas, es porque algo bueno tiene que surgir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que para los que creen y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En estos tiempos, Pastor, ¿debemos de pedir un aumento en la fe? Bueno, según la palabra, sí. Sí, la palabra de Dios nos dice que tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Los apóstoles le pidieron a Jesús en cierto momento que le aumentara la fe. Claro, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, venididad, bondad. Y ahí viene la palabra fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo que tiene que ser cultivada en la vida de nosotros como cristianos. Si la fe está donde tiene que estar, uno no ve nada difícil, uno no ve nada imposible, uno no entra en pánico como vemos que está pasando hoy en día. Porque nuestra fe no está en las cosas de este mundo. La fe está en que tenemos promesa de parte de Dios a través de Jesús de que cosas mayores y mejores que las que estamos viendo son las que nosotros vamos a ver cuando ya no estemos más en este mundo. Siguiendo un poquito más, hablando obviamente de su historia de vida en cuanto, cuando comenzó en los caminos ministeriales, ¿también tiene otras profesiones de las cuales emplea? Bueno, sí, yo aparte de pastorear la iglesia, tengo en el mismo tiempo que comencé el pastorado, le pedí a Dios mi propia empresa. Soy un empresario, tengo una empresa a la cual le doy gracias a Dios por ella y amo, que es mi empresa Royal Prestige. Es una empresa en la cual se le brinda productos de alta calidad a las personas que quieren cuidar su salud, porque son sistemas de cocina que nos ayudan a cocinar todos los alimentos con todos sus nutrientes, sus vitaminas, su antioxidante. Y aparte de eso, también nos da el tiempo para compartir con la familia. Ya llevo ya el mismo tiempo que tengo pastoreando con mi empresa y también le brindo la oportunidad a otras personas de poder también ser empresario al igual que. Muchas felicidades, gracias por compartir. Es muy importante porque hay tantas personas en diversas situaciones ahora que estamos viviendo este proceso que necesitamos, obviamente, pues trabajar y queremos volver a alguna normalidad. Pero para darle más énfasis a la fe, que es tan importante, por ejemplo, saber y reconocer que Dios es un Dios real, es un Dios vivo y es un Dios que está muy pendiente de nosotros y que ahí es a donde debemos depositar nuestra confianza, especialmente en estos momentos. Sí, me gusta cuando Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es algo que hay que creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, porque Él es fiel, Él es justo y es verdadero y por eso hay que estar feliz, contento, dándole siempre gracias a Dios por todo. Pablo también dice que en tiempos de pruebas, la fe del hombre tiene que estar en acción, es decir, que en vez de nosotros estar tristes, acongojados, debemos de estar felices y sonrientes. Es bello tener la palabra de Dios y afincarse en ella y creerle, porque eso es algo que nos ayuda a pasar crisis y situaciones como la que estamos viviendo en este país. Conociendo, Pastor, su trayectoria ministerial, ¿qué cambios ha visto en cuanto antes de la pandemia y ahora que estamos en ella en cuanto a la fe? ¿Ha habido cambios en las personas? ¿Siente más la necesidad humana de que pueda usted impartir más sobre lo que es la fe y cómo la fe puede cambiar todo tu persona, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de estar más en paz? Pienso que todo esto que está aconteciendo actualmente es algo que va a traer una cercanía de muchas personas a Dios. ¿Por qué? Porque en momentos como estos solamente se hablaba. La Biblia dice que vendrían estos tiempos en los cuales veríamos epidemias y ya se están viendo y esto es solamente lo que la palabra describe como principios. Claro que tiene que haber algo positivo detrás de todo esto cuando se trata de la relación personal del ser humano con Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas no creen. Yo he tenido contacto con personas que yo les predicaba antes y les invitaba a la iglesia y me decían yo cuando tenga tiempo voy a ir, pastor. Pero últimamente están contagiados con este virus y cuando hablo con ellos y les expreso de que en este tiempo así se encuentran pues tienen que confiar en Dios, tienen que depositarse totalmente en la mano de Dios y escucho las reacciones positivas las cuales comienzan así, te tienes razón, pastor. Gracias por esas palabras emotivas que está dando en este momento y yo pienso que todas las cosas pasan porque Dios así lo permite. Claro, sabemos que todas estas cosas también están pronosticadas en la Biblia de que serán tiempos que el mismo hombre provocará porque lo estamos viendo y entendemos de que es así lo que está sucediendo ahora mismo pero sí creo que va a haber algo positivo dentro de la humanidad concerniente a lo que la fe se refiere. Para nosotros que hemos caminado ya hace varios años en cuanto a las cosas de la fe, las cosas de Dios como que tenemos esa paz pero sé que Dios es el que está en mano de todo entonces eso me da a mí una tranquilidad pero también siento la compasión por las personas y las historias y las situaciones que escuchamos a diario de las personas que se contagian las personas que no pueden mantener pues la vida sino que la vida se les va y otras personas que sí sobreviven bueno, hay tantos casos, tantas situaciones pero bueno, mi pregunta sería es qué importante son estos tiempos para esa cercanía a Dios porque no importa en estos momentos si eres rico, si eres pobre si tienes abundancia de cosas materiales o si no tienes nada porque ahora estamos completamente en las manos de Dios ningún gobierno ni nadie en ningún lugar estatus de liderazgo puede hacer absolutamente nada Dios es el único que puede cambiar y quitar esta pandemia y traer sanidad al mundo pienso que está en lo correcto el único que tiene el poder de atar y desatar es Dios tanto en los cielos como en la tierra por eso es que en este tiempo yo comentaba con mi esposa y le decía que estos eran tiempos de reflexión el día de ayer tuvimos la oportunidad de poder salir los dos a hacer unas cuantas cosas juntos y en el camino mientras íbamos manejando yo le decía a mi esposa que eran tiempos en los cuales el ser humano va a reflexionar porque yo le puedo decir que muchas veces el afán del mundo es tan grande que no nos da a veces tiempo al ser humano de dedicarle el tiempo necesario a nosotros estos días son tiempos de reflexión vemos que la misma naturaleza se está manifestando un cambio vemos como el sistema de lo que es el mismo China los aires se han despejado los canales de agua se han limpiado vemos como la fauna, la naturaleza ha comenzado a cambiar es porque así Dios lo ha permitido sí entiendo de que mucha persona está afectada por esta situación pero es un tiempo en el cual tenemos que estar agradecidos con Dios la palabra de Dios dice para los que estamos en Cristo morir es ganancia y yo conozco ya pastores amigos que fallecieron ya en Nueva York por el coronavirus y su familia pues sé que tiene paz porque para nosotros sabemos que esto es algo que está pronosticado en la palabra de Dios y esto es para todos la palabra de Dios dice que el sol sale para todos cuando llueve la lluvia es para todos no es para algunos pero hay que estar conectado con Dios y activar la fe ¿por qué? porque es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación yo le enfatizaba a mi esposa de que nosotros hemos sido creados por Dios poderoso y que nos ha dado la virtud de sobrevivir muchas situaciones difíciles es decir que lo que estamos atravesando es algo que va a pasar pero yo sé que al pasar esto yo sé que Dios también va a traer un cambio a la mente humana que es muy necesario para este tiempo viendo las cosas que estamos viendo y es para mí yo pienso que es algo que estaba predestinado y que tenía que suceder ¿qué le puede decir pastor a la audiencia para que ellos se mantengan en paz y en la espera de que esto va a pasar? bueno lo que le puedo decir mi mensaje para la audiencia que se conecta a la sintonía de este programa es que creer es lo más lindo que existe en la vida cuando nosotros le creemos a Dios es como cuando el hijo le crea al padre mis hijos siempre cuando yo les prometí algo creían ellos no sabían de dónde iba a venir ni cómo iba a venir pero ellos creían a la palabra que yo les decía de igual manera nosotros como seres humanos tenemos que creerles a Dios la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a Dios aunque ahora no entendamos la situación que estamos atravesando pero yo sé que el padre siempre quiere lo mejor para los hijos la palabra de Dios dice que Dios quiere el bienestar y no malestar para nosotros quiere decir que estas cosas son cosas que tenemos que verla desde el punto de vista positivo muchos de ellos se dirán pastor pero cómo lo voy a ver positivo cuando he perdido a un ser querido vean lo positivo porque como yo comentaba con la que yo siempre hablo con mi esposa es que en toda guerra hay muerte pero después de la guerra viene la paz quiere decir que Dios promete paz para cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas y no solamente para nosotros sino para todo el mundo Jesús dijo mis pasos dejo, mis pasos doy no como el mundo la da yo se la doy abundantemente yo confío en esa palabra yo creo en esa palabra porque Dios no es hombre ni es hijo de hombre para mentir ni tampoco para arrepentirse por eso es que lo que le transmito en este día a la audiencia es que active la fe aumente la fe créale a Dios no crea en Dios créale a Dios cuando usted le crea a Dios todas las cosas van a obrar para bien muchísimas gracias pastor algunas palabras que hemos llegado al final del programa respecto a cómo lo pueden comunicar a algunos lugares a donde pueden adquirir información de sus prédicas algún teléfono que quiera compartir bueno sí ahora mismo pues pueden comunicarse conmigo al 968-937-3924 una vez más 908-937-3924 ese es mi número personal y también puede seguirme en el correo electrónico que es Camilo Reyes 0510 arroba gmail.com ahora mismo estamos reestructurando lo que es nuestro sistema de transmisión y estamos trabajando en la iglesia es Iglesia Cristo Salva Iglesia Cristo Salva y transmitimos a través de Facebook Live pero en este momento como estamos trabajando aprovechando este tiempo remodelando, arreglando cosas dentro de la iglesia para cuando comencemos de nuevo porque es la fe de que ahora vendrán más personas a los pies de Cristo buscando aumentar esa fe que tanta falta hace y es lo que tenemos que hacer todos los pastores prepararnos Dale yo personalmente hablaba con Vicky anoche y le decía que que he tomado este tiempo para reflexionar mucho en las cosas que debo hacer para la obra de Dios y es algo que yo he visto en mi vida personal de paz y de positivismo le enviamos un saludo a la salmista evangelista Vicky Romero que hizo posible que usted esté en el programa en el día de hoy Sí, quiero enviar un mensaje a Vicky y darle las gracias de igual manera por ella estar conectada para poder llevar a cabo esta transmisión la quiero con mucho mucho, 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 mucho amor como es debido a su esposo que he tenido el privilegio de tenerlo por acá por la iglesia y espero que pronto pues podamos compartir cuando esté por allá por Miami también quiero enviar un cordial saludo a mi querido amado pastor René de Tantul de Casa de Vida y Bendición que es la persona la cual hizo posible que me conociera con Vicky es mi amigo mi hermano y es una persona a la cual quiero mucho a él y a su esposa Juanita de Tantul y a toda la familia Muchísimas gracias pastor lo veremos en otra oportunidad compartiendo otros tópicos importantes para edificar al pueblo de Dios y a toda persona que sintoniza este programa muchísimas gracias a todos ustedes los amamos muchísimo y espero que todo lo que hemos compartido en este programa haya sido de edificación para sus vidas y sobre todo paz paz en el Señor que todo esto va a pasar y vamos a tener la victoria amén nos vemos muy pronto en la próxima edición de este bello programa compartiendo la visión edición especial no olviden de suscribirse en el canal en www.ovmradio.com pueden visitar y pueden informarse más sobre las promociones que vamos a tener de nuestro pastor invitado bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ylen Enrique les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión